¿Baobab Préstamos es confiable? En este video aprenderás todo lo que debes de saber sobre Baobab Préstamos, cómo conseguir un préstamo al instante, opiniones recientes, te contamos si es una aplicación segura y fiable, y mucha más información sobre una de las aplicaciones para pedir microcréditos que se populariza cada día más. Baobab es una aplicación que brinda préstamos rápidos a personas sin historial crediticio para generar una inclusión financiera. Cualquier usuario de Android puede descargar Baobab en su dispositivo móvil y completar una solicitud de crédito en un corto periodo de tiempo y sin consultar buro. Esta fintech ofrece algunos beneficios como 1. Baobab nunca compartirá tus datos con terceros. 2. Puedes ganar 100 pesos si refieres a tus amigos y ellos obtienen un préstamo. 3. No requieres de avales, ni garantías para obtener un préstamo. 4. Al momento de que Baobab aprueba el préstamo, lo recibirás directamente en tu cuenta bancaria rápidamente. 5. Si pagas en tiempo y forma los primeros seis préstamos, a partir del séptimo, ya tienes un préstamo aprobado con Baobab para siempre y en automático. ¿Cuánto dinero presta Baobab? Tu primer préstamo con Baobab puede ser de 500 hasta 5 mil pesos y puede ser aprobado en 15 minutos. 2. Al momento en que se aprueba, puedes recibir tu dinero de forma inmediata, sin importar el día. Baobab maneja un sistema de puntuación que premia a los usuarios que pagan a tiempo. ¿Cuáles son los requisitos para un préstamo de Baobab? Al momento de registrarse en Baobab para solicitar un préstamo, se te solicitará algunos documentos básicos. 1. Tener una credencial vigente, como el INE o el IFE. 2. Tu número de celular para verificación vía SMS. 3. Una cuenta bancaria a su nombre y clave interbancaria. 4. Acceso en tu celular al perfil de contactos, SMS, calendario y apps instaladas. Baobab aprueba sus préstamos en poco tiempo, rápido y totalmente seguro a través de la app. Gracias a Baobab, todas las personas se pueden beneficiar de un préstamo para uso legal, aunque no cuentan con un historial crediticio o que hayan tenido problemas con el buró de crédito. Todo es en línea sin tener un aval y desde cualquier parte de México. ¿Cómo solicitar un préstamo con Baobab? Uno de los beneficios de utilizar Baobab es que puedes obtener un préstamo rápido y sin muchas complicaciones. Estos son los pasos a seguir para obtener tu préstamo. 1. Descarga la app de Baobab en Google Play. 2. Entra en la aplicación y rellena la solicitud de préstamo. 3. Si tu solicitud es aprobada, recibirás tu préstamo en pocos minutos a la cuenta bancaria que presentaste. 4. El proceso de solicitud toma menos de 15 minutos. Una vez que recibes una oferta y aceptas el contrato, la transferencia de tu préstamo será inmediata. 5. ¿Cómo aumentar los montos de los préstamos? Al utilizar y pagar los préstamos de Baobab en los plazos correctos, los comportamientos financieros correctos de los usuarios le permite a Baobab conocer mejor y evaluar positivamente las nuevas solicitudes de préstamos que realices. Consejos para aumentar el monto de un préstamo. 1. Realiza los pagos de tus cuotas en las fechas correspondientes. 2. Puedes realizar los pagos de las cuotas antes de las fechas correspondientes. 3. Mantener un comportamiento financiero correcto ayudará a que tus próximas solicitudes no se vean rechazadas. 4. Recuerda que hay un límite máximo en los montos de Baobab y al alcanzarlo no podrás solicitar montos mayores, pero sí el mismo monto. ¿Baobab consulta el buró de crédito? Baobab ha diseñado un proceso para favorecer a cualquier persona que no cuente con un historial crediticio o que tenga algún problema con el buró de crédito. Al momento de solicitar un préstamo con Baobab, Baobab no consulta el buró de crédito, ya que busca desarrollar una relación de confianza mutua. ¿Cuál es la tasa de interés de Baobab? Al momento de recibir tu préstamo de Baobab, tendrás un cargo por servicio del 0.83% diario masiva sobre el saldo del préstamo. Dado caso en que tengas una demora al momento de pagar el préstamo, tendrás un cargo del 12.5% sobre el saldo deudor y tendrás 15 días más para ponerte al día con la liquidación de tu préstamo. Al momento de realizar un contrato de préstamo con Baobab, tendrás opciones de plazo para pagar tu préstamo, de los cuales puedes elegir. Desde 61 días hasta 90 días, dependiendo de tus necesidades financieras. Usemos el siguiente ejemplo, dado caso de que recibas un préstamo de 500 pesos, debes pagar 753 pesos más el IVA. Esto es con un cálculo que se realiza con una tasa de interés diaria del 83% y con un plazo de hasta 61 días. ¿Baobab es confiable y seguro? Baobab es actualmente una de las aplicaciones más seguras dentro del mundo financiero de México, teniendo como objetivo ayudar a sus usuarios con préstamos que se pueden aprobar velozmente. La seguridad de Baobab se ve también reflejada en las miles de opiniones positivas que tiene la aplicación en la Google Play Store. Esta es una de las aplicaciones más óptimas con las que te puedes encontrar. Esto se debe a que Baobab utiliza el CAD, Costo Anual Total, como un requisito de transparencia en el manejo de sus finanzas para la Conducef y la CNBV. ¿La Conducef y la CNBV supervisa Baobab? Baobab utiliza los datos de Costo Anual Total, CAD, como una manera de mantener transparencia en sus transacciones financieras con Conducef, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, aunque Baobab como tal no son una entidad regulada por Conducef. ¿Te ha gustado esta información? Por favor apoya este video con un me gusta, también te invitamos a suscribirte a este canal para no perderte información financiera sobre tarjetas de crédito, débito, préstamos online, aplicaciones para enviar dinero, entre otros temas que posiblemente sean de tu interés. Muchas gracias por tu atención.